Ven, ven, ven un momento, ven, ven un momento ¿Estás transmitiendo en directo? Si, haciendo la presentación de la máquina esta que va de maravilla Si Grábame ahí que voy a soldar el perno Pero ponte por allí Ah, pero que se vea ahí mientras hay soldado Ah, el punto exacto crees que se vea Aguantar que paso para ahí Ahora que está transmitiendo en directo Hay que hacer también ¿Cómo se llama esto? Lo de la cerradura y la abrepuertas Esos puncitos que te he dicho Yo creo que se te va a quemar Se te va a quemar la cama Se ve borrado o se borra? Si Si Ahí No, se ve que están todos ¿Me ha ido? ¿Te apago? Si ¿Te apago?